Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que la violencia contra las niñas y las mujeres constituye un agravio hacia toda la sociedad y México avanza en favor de este sector. La Asamblea Nacional Francesa aprobó por amplia mayoría que el Ejército del Aire de Francia continúe bombardeando posiciones del Estado Islámico en Siria e Irak. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Sandra ascendió a categoría 3 en la escala Zafir-Simpson y se desplaza al noroeste de la República Mexicana a 13 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 185 y rachas de 220. El nuevo director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, Alejandro Díaz de León, aseguró que México se posiciona como uno de los países con mejores perspectivas para atraer inversión y generar empleos. La ópera tosca del compositor italiano Giacomo Puccini regresa al Palacio de Bellas Artes con una nueva producción, en esta ocasión bajo la dirección de Svarty Vicks. Los integrantes de One Direction aseguraron que sus seguidores mexicanos son increíbles y es un público que nunca decepciona, por lo que agradecieron la efusiva recepción que tuvieron como parte de la presentación de su quinto álbum de estudio, Made in the AM. La Oficina Federal de Justicia de Suiza levantó el secreto bancario de manera parcial para dar a conocer datos a los representantes de justicia de Estados Unidos que investigan denuncias sobre corrupción que involucran a altos dirigentes de la FIFA. Notimex. Comunicación global.